Tormento, me divorcié No, se divorció Y estoy feliz, feliz Hoy día, para mí, el sol brilla más lindo que ningún día Oye, ¿quiere compartirlo con los otros? Recita, chiquillo, lo quiero Ojo, no hay que regalar la mercadería No, pero da lo mismo No hay que regalar la mercadería Usted no se puede meter en el carro de la mercadería, Jena Esta, esta no, esta no es un supermercado ¡Ey! ¡Solta! ¡Verdad, sin compromiso! Hagámosle la fiesta, el tiro como a la chiquilla ¡Soltera! ¡Soltera! Vamos a ver si nos podemos comunicar con esa soltera que está feliz Hay que darle buenos consejos Está contenta ¿Usted por qué se mete en otro carro que no es el suyo? ¿Aló? ¡Hola, soltera feliz! ¡Hola! ¡Hola, chiquillos! ¡Felicidades! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Soy soltera y hago lo que quiero! ¡Ay, sí, levántalo! ¡Soy soltera! ¡Hagá lo que quiero! ¿Cómo te llamas, soltera feliz? Te llamo Alejandra Chiquillo ¡Ay, Alejandrita! Oye, Alejandra, no nos queremos meter en la vida de nadie Pero esa felicidad, tú dijiste, ¿cuatro años? ¿Cuatro años igual, dentro de todo, es poco tiempo en una relación? No, lo que pasa es que yo llevo más tiempo separada, pero yo esperé cuatro años para poder divorciarme ¡Oh! Usted sabe, soy de él, claro Lo que pasa es que son tres cuando uno hace el cienso de convivencia, pero yo tuve abogado que pa' que me estafaron, me cobraron plata, no hicieron nada ¿Cuánto te gastáis para ser soltera? ¿Cuánto te gastáis en promedio? ¿En abogado? ¿En qué escuela es la pregunta? ¿En abogado? No, ¿cuánto te gastáis en abogado va a ser soltera? Ah O sea, yo alcancé a pagar ochocientos cincuenta lucas ¡Oh! ¡Oh! ¡Chichón! Entonces, entonces O sea, ni siquiera en torno, o sea, seguían sacándome plata Después de estas ochocientos cincuenta lucas, me desdigo todo lo que dije ¡Entrega la mercadería! ¡Alguien al mundo! 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 Oye, corazón, ¿y cuántos años estuviste con el personaje? Alcancé a durar casada siete años, más siete años de pololeo ¡Oh! ¿Pero era tóxico, era tóxico? Oye, pero es que siete años de pololeo, eso es muy difícil que la cuestión resulte, ¿ah? Era tóxico Tiene, tiene, tiene un ejemplo de lo tóxico que era Tiene tú un ejemplo Puta, no, me dejaba tener amistades, amigas, todas mis amigas me las corrió ¡Oh! ¡Celoso! Más encima, más encima, les voy a contar algo que fue súper fuerte Espera, 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 algo fuerte Porque ella fue su primera pareja metinca Música fuerte A ver, pero, amigas Sí Música fuerte A ver, algo fuerte Música fuerte Yo postulé una institución ¿Ah? ¿Qué? Ya Ella postuló una institución Claro, yo postulé una institución y quedé Ya Ya estaba súper bien, llevaba como seis, siete meses Y empezó con que no, no me gusta, salete, yo la avanzo a pelota No te puedo Lo dejé No, mira Me está y le hiciste caso al pelotú Pero, por favor Le hice caso al pelotú Esa era, esa, esa Pero no, mira Oye Oye Mira Mira Oye Esto es un hueón, es un hueón con mi calma Porque si mi señora se postula Yo le digo, mi amor Póngase las pistolitas y nada más Eso le digo yo Es pasame el tiro Es pasame el tiro Es pasame el tiro Llegame Llegame con la luma del amor Oiga Hagámosle una paramilitar a la señorita Ya Vamos Atentos Ya Don Julio Stark A continuación De fila La soltera feliz Alejandra Con una sonrisa de oreja a oreja Porque ahora podrá disfrutar de una vida Libre Como ella siempre lo quiso Como el sol cuando amanece, Julio Con la carabina en la mano Eso, Alejandra En este momento saludas a las autoridades Con la pistola en la mano Le rinden honores Todas las solteras felices de este país Soy soltera Y haga lo que quiera El vinculado también pasó por lo mismo Oye Una pregunta, una pregunta ¿Cuál es tu nombre en Tinder? ¿Cuál es tu nombre en Tinder? No, pero voy a estar en Tinder No, tú ya no tienes Tinder ¿Cómo estás? No, ya no No, ya no llegó ese extremo Pero ya, pero Pero ya estamos en chequeada ¿La vida ya? Sí, ya estoy feliz ¡Eso! La sobrina que ha abogado Tomó el caso y me separó ayer mismo Así que estoy feliz Muy bien Oye, pero ustedes por leer Muchos años Fueron los primeros amores Parece, ¿no? Sí, pues Sí, pues Y cuando pasa eso Cuesta mucho Cuesta mucho Que el hombre no se ponga A celofán Porque como que Ella es mí De nadie más Oiga, mi amor Pero que bueno Oye, pero quiero contar algo más Sí ¡A ver! 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 Cuando me separé Y ahora hace poco Ya Supe que este desgraciado Tiene una guagua De la misma edad de mi hijo ¡No! ¡Maricón! ¡Qué desgraciado! ¡Hoy esta teleserie! ¡Maricón! ¡No! 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 ¡Por eso que no quería Que saliera ahí mucho Porque tenía que enterar De lo que pasaba Muy feliz Uno no anda buscando nada Pero las cosas llegan solas Y recuerda Un beso No lo tires a la lotería Tengo mi guasón por ahí ¿Qué te viste? No hay que tirar la herramienta a la chuña Es de las nuestras Es de las nuestras Es de las nuestras, Nelly Ya, mi amor Que te vaya lindo Suerte Gracias, chiquillo Un beso grande Gracias Chau, chau Qué lindo Qué lindo el final De la teleserie Pulo, despida el desfile Por favor A continuación Con esta música De De final de teleserie Terminamos Qué bonito el final El desfile De una soltera feliz En la mañana de la corazón Qué lindo Suerte Ahora que te hagas mierda Que te hagas ¡No, no, no, no! Yo igual me separe La bacteria Viejo bobo Pues ya vito ya Pues ya vito Salúdame Soy el Armando El carnicero Muy bien, muy bien Señorita Alejandra No es como estar soltera La vida de soltera Eso Hola, qué tal Felicidades a la amiga Se lo dije Se venían tiempos mejores Yo escucho Yo escucho Radio Corazón Oye, ¿sabes qué? Yo la pongo Déjale Fuera, chiquito